Es lo que vamos a mostrar ahora, que es otro de los kibbutz atacados. Este es el Defar Asa, al sur de Israel, a sólo dos kilómetros de la frontera con Gaza. Y el relato de esta periodista, Nicole Sedek, de la cadena I-24 News, es estremecedor, da cuenta del impacto que tuvieron los propios militares israelíes al revisar esta área, calle por calle, casa por casa, encontrar cadáveres de familias completas, entre ellas 40 recién nacidos, 40 guaguas. Visiblemente afectada, comparó la ejecución de civiles por parte de Hamas con la de los yihadistas del Estado Islámico, ISIS. Escuchemos. Y lea. Ustedes pueden ver algunos de estos soldados, ahora, comprobarse uno de los otros. Hay alrededor de 70 armados terroristas que hicieron su camino aquí, de la gaza de la gaza, que es más de un cuarto de un mille de dólares. Ellos dicen que van a continuar a estar aquí, a continuar a matar cada terrorista que está en esta área. Como se puede ver, muy, muy cerca de la gaza, estamos cerca de la gaza de Pan Minas y Estados Unidos. Agasta de los C